Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En primer lugar, pediros disculpas si hago algún tipo de gesto raro con la cara. Es la primera vez que le hablo a una webcam y la verdad es que me resulta un poquito raro, ¿no? Como habéis visto en el título, este vídeo lo hago para hacer un concurso en el cual el premio va a ser una tarjeta regalo de 10€ para la página web de Instant Gaming. Y lo hago básicamente para agradeceros por el seguimiento que me estáis dando, el apoyo también y el crecimiento que está teniendo el canal que está siendo espectacular. Apenas llevamos pues 3 meses de vida en este canal y vamos ya por los 1150 suscriptores. Así que bueno, es una manera de agradecerlo a vosotros, de intentar pues hacerlo pasar mejor, de que podáis también vosotros pues ser partícipes pues del éxito entre comillas, ¿no? Que me estáis otorgando y básicamente pues hago este vídeo pues para dar las bases del sorteo, deciros la fecha que se celebrará este sorteo y bueno, y poco más, ¿no? Los requisitos para participar en el sorteo van a ser muy simples, uno de ellos los voy a dejar también aquí arriba, esto ya es edición de vídeo con su afecto, sí, madre mía. Uno de ellos va a ser hacer un retweet al tweet que voy a hacer del sorteo que tendrá el hashtag de DarkSoulEvoConcurso1 y luego también aparte me tenéis que seguir por Twitter. Además de esto, es recomendable que me sigáis también en Facebook porque va a ser ahí donde voy a poner el listado de los participantes en el concurso. Eso sí, para participar no hará falta que me sigáis sí o sí en Facebook, simplemente como he puesto aquí arriba, el retweet del tweet del concurso y seguidme por Twitter. Con eso ya sois aptos para poder participar en el sorteo. Una vez vaya verificando que habéis cumplido todos estos pasos, os voy a publicar en mi página de Facebook con un número asignado que va a ser el número con el que vais a participar en el concurso. Por supuesto, como no espero una gran avalancha de gente, pues voy a controlar las multicuentas, Twitter que acaban de ser creados y apenas tienen followers o tienen a lo mejor cuatro tweets porque se ha creado hace nada. Todas estas cosas las voy a controlar, tanto los Twitter como los Facebook, porque es el primer sorteo y no quiero que haya ningún tipo de mamoneo, no estaría bonito. El sorteo se va a realizar cuando este vídeo que estoy grabando, el que estáis viendo ahora mismo, llegue a los 150 me gustas. En ese momento os voy a poner en Facebook y en Twitter la fecha en la que se va a hacer el sorteo y la hora. O el 25 de marzo como muy tarde del 2015. Es decir, si le dais a me gusta, pues menos gente va a participar en el sorteo y más probabilidades vais a tener de que os toque el premio. Si dejáis que llegue al 25 de marzo, pues probablemente haya pasado un mes y haya más gente participando en este concurso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que bueno, pues que si queréis que el concurso sea ya y sea prontito, pues somos 1.100 personas en el canal, 1.150. Pues ya sabéis, darle a me gusta al vídeo y así lo realizamos pues antes, ¿no? Y la manera con la que se va a realizar el vídeo va a ser por streaming en Twitch, que tengo un canal de Twitch. Algunos lo sabéis, otros no, pero bueno, os dejaré también en el enlace de la descripción de este mismo vídeo. Y además, pues cuando haga la fecha y la hora del sorteo, pues también os pondré el Twitch en el que se va a celebrar. En ese Twitch, pues vais a ver probablemente, pues me meteré en World of Warcraft. Ahora, como os he dicho, vais a tener un número asignado a medida que vaya validando vuestra participación en el concurso. Y con ese número, como he dicho antes, pues vais a participar. Es decir, si fulanito de copas es el número, pues yo que sé, pues el 123, pues si yo en el WoW, si hay 300 participantes, pues yo en el WoW pondré barras dados, 1-300, y si sale el 123, pues ganará fulanito de copas. Y ya está, básicamente ese va a ser el funcionamiento del sorteo. Así, pues como va a ser en directo, como va a ser una forma de hacerlo totalmente aleatoria, pues no va a haber ni trampa ni cartón. Y así, pues es totalmente, pues, legal, ¿no? Y no se lo va a llevar ninguno de mis amigos, que probablemente alguno de ellos me diga que se los dé, pues, bajo cuerda. ¿Eh? Valco. Y nada más, espero haberme explicado lo mejor posible. La verdad es que se me ha hecho muy raro hablarle a una puñetera webcam, nunca lo he hecho, y bueno, pues se me ha hecho un poquito raro. De todas formas, leeros bien lo que viene siendo la descripción de este vídeo, porque os voy a poner todo lo que es necesario para participar en él, por si se me ha olvidado o lo he dicho mal. Y de todas formas, como también os he dicho antes, pues cuando edite el vídeo os voy a poner, pues, aquí al lado de mi cabeza, pues, todo lo que necesitáis para participar y todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por ver este vídeo, como digo siempre, acordaros de darle a me gusta para que el sorteo se haga lo antes posible. Acordaros que es cuando llegue a 150 me gustas o el 25 de marzo de este año. Y nada más, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!